Bueno, ha dejado sin cambios los tipos de interés, pero ha dicho que antes, al final de año, va a haber otra subida y ha anunciado que va a ir reduciendo el balance que tiene, con lo cual eso debería tener un impacto en la rentabilidad de los bonos americanos al alza y, por tanto, históricamente siempre ha habido mucha correlación entre el repunte de las rentabilidades de los bonos y el sector bancario, correlación positiva, en el caso de que los bancos tienden a subir en bolsa cuando eso se produce. Estamos ante un cambio de ciclo en tipos de interés. La macro en general en Europa, pues los datos están siendo buenos. Desde el punto de vista regulatorio, pues estamos, digamos que al final también de un ciclo, o sea, quedan dos o tres cosas por aclarar, con lo cual en general la coyuntura que yo creo que hay para los bancos es buena. Bueno, el cambio de tipos de interés, pues que es la variable precio para el sector financiero, pues eso no puede ser más que positivo. La macro, pues como son valores cíclicos, evidentemente les viene muy bien. Y por la parte regulatoria, pues hay muchos bancos en Europa que están esperando a que se clarifiquen determinados puntos de regulación, sobre todo los que tienen que ver con Basilea IV, para tomar decisiones sobre sus políticas de remuneración al accionista. Con lo cual, pues es posible que haya noticias positivas en cuanto a incrementos de dividendos en caja, e incluso recompras de acciones en algunos bancos europeos. Nosotros pensamos que dentro de lo que es el mercado en general, el centro bancario tiene múltiples de valoración, que son menores que la media del mercado, y que está en un momento, como decía antes, de cambio de ciclo. Cambio de ciclo en tipos de interés, con una macro que sopla a favor, y con una regulación que la penaliza mucho al sector en los últimos 5 o 6 años, que también está empezando a estabilizarse. Hay impulsos regulatorios a favor de la banca, que vienen de Estados Unidos, pero en el momento no se han materializado. Con lo cual pensamos que sí, o sea, que desde el punto de vista del inversor, los últimos 10 años, que han sido muy malos para el sector financiero, pensamos que los próximos, por lo menos 5, no va a ser así, siempre y cuando las condiciones macro se mantengan.